El Tribunal Colegiado del Distrito rechazó que se incorpore nuevas pruebas en el caso de una imputada que durante el interrogatorio que hace su abogado al Mayor Raúl Girón pues estaba presentando una documentación que pretendía, como les explicaba hace un momentito que el Tribunal admitiese como prueba novedosa. Esto fue rechazado por el Tribunal por entender que no es pertinente admitirlo en estos momentos. Nosotros interrumpimos la declaración que estábamos colocando de Raúl Girón porque ya el Tribunal se ha reestablecido, habían dado un receso de unos 15 minutos, estaba previsto a retornar a las 11 y 25 de la mañana, está el Tribunal, y podemos poner la imagen, la gente lo puede ver, pero todavía no han comenzado a hablar, es decir, los abogados no han comenzado a hacer el interrogatorio a Raúl Girón y por ende no estamos colocándoles con el audio desde estos momentos. Cuando una vez empiece a presentarse la defensa de una de las imputadas, que es el que está haciendo el interrogatorio a Raúl Girón en base a las declaraciones que él dio, entonces nosotros lo vamos a poner en esos momentos. El Tribunal está esperando que todos los abogados se incorporen, que todos los imputados estén en la sala para que entonces continúe el interrogatorio que es una de las facultades que establece el Código Procesal Penal al momento en que se está desarrollando el juicio. Estamos pendientes, inmediatamente el Tribunal se da la palabra al abogado que estaba haciendo uso de ella previo a hacer el receso, entonces nosotros vamos a pasar directamente con el audio del Tribunal. Quería retornar a alguna de las cosas que dijo Girón, mientras, ah, podía permanecer con la imagen, no hay problema con eso, de las cosas que decía Raúl Girón, bueno, creo que ha comenzado a hablar, me confirman por favor, señor director, y así ya podríamos pasar con ello. Pero dentro de las cosas que planteaba Girón, él hacía mucho énfasis de las transacciones y él en una de las puntualizaciones que hizo a una de las abogadas que insistía en cuestionarle, él decía que sus transacciones eran en efectivo. A uno de los abogados que le estaba interrogando en la mañana de hoy, él decía, las transacciones que yo hacía eran en efectivo, yo no era cabeza recolectora, yo no era el que recolectaba todo el dinero, yo llevaba el dinero al señor Rafael Núñez de Asa, que es a la persona, el gerente financiero, que es a la persona que más el señor Girón ha hecho referencia, que dice que es con quien trabajaba de manera directa y que, digamos, en ese contexto es el cerebro organizador de toda esa estructura para la recolección de dineros en las diferentes estancias militares, que Girón de manera directa dice que Rafael Núñez de Asa creó esa estructura. En la mañana le preguntaban, ¿cuándo usted comenzó a trabajar en esa estructura? Él dice, a partir del año 2005, pero él ingresó a la milicia en el año 2001 y él puntualizaba ese aspecto en decir que todo comenzó cuando él empezó en esa estructura, en el año 2005, cuando él genera, el señor Rafael Núñez de Asa, entonces lo lleva a trabajar consigo y que desde esa fecha hasta el momento en que el Ministerio Público lleva la investigación y establecen todos esos cargos, entonces es que se estaban realizando todas esas transmisiones. Aparentemente, el tribunal no va a comenzar con esa audiencia. Hay algunos retrasos de los abogados. Podemos bajar un momentito aquí, mientras esperamos que el tribunal se vuelva a conectar. Hay un tema que también es importante, y me voy a salir del aspecto del caso Coral, pero para hacer referencia a él, porque tanto el Ministerio Público como las autoridades policiales ya han tenido, por lo menos ya recuperaron el cadáver en lo que respecta al médico pediatra de Santiago de los Caballeros, que ayer la Policía Nacional daba cuenta de que su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Hay dos personas detenidas hasta el momento, de acuerdo a la policía, no se revelaron los nombres, se dijo que uno de ellos es militar y otra persona que tendría algún tipo de vínculo con el médico y hasta la mañana de hoy se desconocen mayores detalles. Pero sí, el Ministerio Público ya tiene en su poder lo que tiene que ver con la fase investigativa de este caso, una vez la Policía Nacional dio con el cuerpo y con los posibles imputados en este hecho. Este médico fue reportado desaparecido desde el día 30 de julio, de acuerdo a los datos que tenemos, y voy a compartir, y ahora voy a, me permito buscar el nombre del doctor, ustedes me disculpan por estar utilizando el celular, pero como estamos en vivo y estamos haciendo estos cambios y este switch mientras esperamos que el tribunal se reintegre respecto al testimonio de Raúl Girón en la mañana de hoy, pues me permito hablar del caso del doctor Enrique Espinal. Enrique Espinal, que fue la persona reportada como desaparecida. Hay videos, hay fotografías de una persona que se dice que es el imputado, no hemos podido confirmarlo con las autoridades pertinentes, por eso no lo comparto con ustedes, pero sí ya circula en las redes sociales una persona que se señala como el militar que fue detenido en cuanto a este hecho. Ayer el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, daba los detalles en cuanto a este hecho y a los procedimientos, es decir, los procesos que agotaron, valga la redundancia, para dar con estos detalles. Otro tema también que ayer se presentó, y me permito compartirlo, es lo de la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente Luis Abinader en la semanal. Ya el presidente Abinader lo presentó con mayores detalles. Hay una, de hecho hay un documento que está en Diario Libre, si mal no recuerdo, en la mañana de hoy, que tiene que ver con el proyecto, que lo voy a pasar rápidamente hacia el señor director, si lo podemos abrir en vivo, mientras esperamos que el tribunal se pronuncie respecto al caso Coral, que es el que estamos dando seguimiento en estos momentos, si es posible, nosotros lo vamos a ir viendo. Pero mientras tanto, esta propuesta de reforma constitucional que ha hecho el presidente Luis Abinader, es un documento de cinco páginas. Un documento de cinco páginas que, en sentido general, resume lo que han sido sus propuestas. Una, la reducción de la cantidad de diputados de 190 a 137, que es la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader, o que por lo menos está en el borrador que ellos han elaborado para presentar el próximo 16 de agosto. Está la unificación de las elecciones para que sea toda en una misma fecha, es decir, senadores, diputados, alcaldes y presidente de la república, pues se haga en un solo, en un mismo momento. Entonces, esta es la propuesta que ha hecho el presidente, ahí la están viendo en pantalla, me permito entonces ir con ustedes. Me voy a ir a los puntos más relevantes, que es la que tiene que ver con la reforma para establecer el transitorio transitorio del tema de la reelección. El presidente Abinader, y ahora voy a buscar aquí en vivo, que estamos leyendo todo con ustedes. Vámonos con el aspecto primero, disposiciones que versa la reforma constitucional. El artículo 3, que es la página 2 de ese documento, dice, artículo 81, con el propósito de adecuar un total de 137, la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados, sin modificar las demás reglas de elección establecidas en esta disposición, de la manera siguiente. 5, 110 diputados o diputadas elegidos por circunscripción o territorio, luego está 20 diputados o diputadas elegidas a nivel nacional. Esto cambiaría. En la actualidad son 5, si mal no recuerdo, los diputados nacionales. Entonces, con esta propuesta de modificación que está haciendo el presidente de la República, o que va a ser, la ha dado a conocer de manera pública, los diputados nacionales serían 20. Y, entonces, serían 7 diputados los elegidos para la representación de la comunidad de dominicanos en el exterior. Se van a eliminar el texto de esta disposición y en su lugar se dispondrá lo siguiente. La administración pública estará representada ante la justicia contenciosa administrativa, ante cualquier ley que disponga, por el abogado general de la administración pública, actualmente procurador general de la República. Eso es el otro artículo que pretenden modificar. Se va a cambiar el nombre de procurador general por abogado general de la República. El presidente también habló del tema del Ministerio de Justicia, en esa propuesta que ha presentado ante el Congreso, o que va a presentar, todavía no lo ha hecho, de manera puntual hacia la posible reforma constitucional. Entonces, también se crearía lo que es el Ministerio de Justicia. ¿Qué dice el proyecto? Y podemos bajar aquí, mientras tanto, la propuesta del presidente en cuanto al procurador o procuradora, que ustedes saben que es uno de los puntos que ha tenido, o más fuerte en cuanto a la ratificación de un ministerio público independiente, que es lo que el presidente Luis Abinadel y el PRM han vendido desde que ha asumido. No lo han vendido, sino que lo han hecho así, porque a nadie le cabe duda del trabajo que ha desempeñado la magistrada Miriam Germán Brito, en su calidad de procuradora, y ella misma lo ha repetido en varias ocasiones, que el presidente de la República nunca le ha llamado para nada, nunca le han trazado líneas. Entonces, en la operatividad, este Ministerio Público ha sido independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, que ellos quieren ratificar o mantener esa independencia del Ministerio Público. Y entonces, para ello, se pretende, como primero, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha sido algo que se ha cuestionado siempre. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser que un procurador, que es el que acusa ante los jueces, sea la persona que va a evaluar a los jueces? Y con la evaluación de Miriam Germán y el ex procurador Jean Alain Rodríguez, se puso más en evidencia el riesgo y la no idoneidad de tener a un Procurador General de la República evaluando el trabajo de jueces. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque los jueces tienen poder de decisión y entonces el Ministerio Público, algunas veces los jueces lo favorecen y otras veces los jueces no lo favorecen. Entonces, usted pondría a uno que es un tercero, o uno que es una parte interesada en un proceso judicial, a decidir sobre el futuro de quién sería un tercero imparcial. Y obviamente que la calidad de esa parte del proceso siempre ha estado en duda. Entonces, luego de que ocurrió ese desafortunado encuentro en el Consejo Nacional de la Magistratura, se ratificó ese sector de la población que decía que el Procurador no debe de estar en el Consejo de la Magistratura. Además de que la cuota del Consejo de la Magistratura estaba par, es decir, ocho personas. Y en los órganos colegiados siempre tiene que ser impar. Ahora, se reduciría a siete si es acogida la propuesta del Presidente de la República y el Presidente no tendría, como era el alegato que utilizó el expresidente Fernández cuando se estableció en los miembros del Consejo de la Magistratura, él decía, bueno, la Cámara de Diputados tiene un titular y uno que representa la segunda mayoría, que es un sustituto. El Senado tiene lo propio, el Poder Judicial tiene uno, y el Poder Ejecutivo no tenía y que por eso añadieron al Procurador General. Y esto ponía la cuota par. Ahora se reduce a siete, o se reduciría a siete, y entonces ya las decisiones que se van a tomar ahí, obviamente, no van a ser a unanimidad, no van a ser pares. Y no, el Presidente no tendrá el poderío de tener un voto doble, sino, aunque creo que igual lo podría tener en esta ocasión, pero es muy difícil que los votos estén a la par cuando se vaya a realizar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se va a reducir a siete. Además de sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, el Presidente propone que sea designado, que sea una propuesta presentada por el Ejecutivo, pero que sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, ahí tendrán que establecerse unos parámetros, unas reglas, unos procedimientos para decir la calidad o las condiciones de esas personas que van a estar ahí. También dice que la inamovilidad de ese Procurador o Procuradora que se va a elegir a partir de esa nueva modificación, que salvo que sea por un juicio político, no podrá ser removido de su cargo antes de los cuatro años. Y esto le da también una permanencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad Abinadel tiene a Miriam Germán, pero en cualquier momento ya él pudo destituirla, porque es una facultad que tiene el Presidente de la República. Ahora, con esta reforma, sí se aprueba. En el caso de un Procurador o una Procuradora apolítico, que también el Presidente ha dicho que tiene que ser una persona que no haya tenido vínculos o actividad política en lo reciente, es decir, que tiene que tener como cinco años fuera de la actividad político-partidista activa, en caso de que lo sea, también se va a limitar. Y entonces, con eso, te da la garantía de que es una persona que esté en el cargo por cuatro años, que no importa que sus investigaciones afecten o no al Presidente o a la autoridad de turno, tiene esa inamovilidad y esa libertad de poder trabajar sin ese temor a que lo puedan quitar al otro día, salvo que sea por un juicio político. Eso lo ha establecido dentro de la propuesta que ahora deberán ser debatidas por los diferentes sectores de la sociedad, la sociedad civil, los tribunales, los tribunales no, el Congreso de la República, ayer en la Semanal hablaba Guadalupe, la exdiputada Guadalupe Valdés, si mal no recuerdo el apellido, y me perdonan si así no es, ella le decía al Presidente, porque el Presidente invitó a varias personalidades a la Semanal, este no es el espacio para nosotros discutir esta propuesta de reforma, se lo agradecemos, pero tiene que estar colocada en el CES, en el Centro Económico y Social, deben de estar en las academias, deben de estar en otros espacios que den garantía de la participación ciudadana y que la gente pueda opinar de manera oportuna y cierta de lo que va a ser el proyecto de reforma constitucional. Estas, digamos así en síntesis, son las cosas que ayer se debatieron en esta audiencia del Presidente de la República, no audiencia, perdón, es que estoy ahí en vivo monitoreando para ver si los abogados retomaron el interrogatorio a Girón en la audiencia del caso Coral, aparentemente no, y hay un nuevo receso por parte del Tribunal, pero retonando lo que les decía del Presidente de la República, Luis Abinader, hay un factor que hacía mucho énfasis en lo que respecta al periodo presidencial. Ustedes saben que se ha cuestionado cómo va a ser ese candado que el Presidente Luis Abinader establecería para la Constitución, y ayer presentó entre varios aspectos, una que es que se va, se reformula la Constitución, pero él pone un transitorio para sí mismo, estableciendo que el Presidente que fue elegido en las elecciones de mayo de 2024, no podrá optar por un siguiente periodo una vez modificada la Constitución y nunca más. Es decir, que aunque es una Constitución nueva, él está inhabilitado para presentarse a una repostulación amparado en lo que siempre han dicho algunos juristas, que cuando se hace una reforma a la Constitución, la Constitución es completamente nueva, y él va a establecer ese transitorio para, en el caso de él, es decir, limitándose a él mismo. Se van a mantener los transitorios que están en la actual Constitución vigente, que imposibilitan al expresidente Danilo Medina presentarse a una reelección presidencial. Hay alrededor de 20 transitorios, creo que dijo el Presidente, todos se van a mantener. Hay obviamente una discusión que deberá salir. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández? Porque Luisa Binader era inhabilitado, Danilo Medina era inhabilitado, pero Leonel Fernández no tiene una Constitución que lo inhabilita, que ha sido también parte de las discusiones que han dicho algunos juristas en términos de que con ese blindaje que el Presidente ha dicho que pretende poner a la Constitución, deben estar establecidos los nombres. Hay algunos que han dicho de manera puntual que debe colocar los nombres de Danilo Medina, Leonel Fernández y Luisa Binader, para que sea una reforma que efectivamente evite que los expresidentes que ya cumplieron con ese mandato constitucional, y en el caso de Fernández, en más de dos ocasiones, porque con la reforma constitucional, él pudo reelegirse y amparado en ese precedente de que la Constitución es nueva, pues ha sido Presidente de la República tres veces. Perdón. Y entonces en ese caso habría que ver la discusión que va a someter en este caso el Partido Revolucionario Moderno, porque es el que tiene la mayoría absoluta en el Congreso de la República, cómo harían en este caso si buscar a limitar a Leonel Fernández, que creo que no tiene limitación porque él corrió ahora en estas elecciones y puede también hacerla para las siguientes, pero cómo garantizar que la misma persona, porque la Constitución no puede ser beneficiaria para alguien, pero increíblemente esas nuevas reformas constitucionales al expresidente Fernández lo beneficia, porque son nuevas, entonces como no son nuevas, a mí me aplica y yo como no he cumplido con los cuatro años que establece la nueva Constitución, entonces estoy habilitado. Hay que ver qué va a pasar en ese sentido y que sí puede ser un tema de discusión para el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, en términos generales, las cuatro propuestas que el presidente presentó a través de su canal de WhatsApp y que consultó a la población y que recibió un apoyo mayoritario de más de un 90%, más de un 95%, porque los resultados eran 95%, pero que eran consultas. Vuelvo a hacer énfasis en este punto. Lo que hizo Abinadel no fue una encuesta, porque no tiene el rigor científico de una encuesta. La muestra tampoco es la forma de establecerla para una encuesta, pero sí fue una consulta que enfocada a un sector, la gente que le sigue, la gente que ha podido tener acceso a ese canal de WhatsApp que él tiene y que han votado, y que mayoritariamente lo han hecho a favor de esas cuatro propuestas que él ha dicho, que es reducir la cantidad de diputados de 190 a 137, de establecer la unificación de las elecciones para que sean congresuales, municipales y presidenciales en un mismo día, a partir de un mismo mes, creo que es un mismo día, ahora estoy repensándolo bien, a partir del 2032, que se establezca la inamovilidad, es decir, que no se pueda reformar la constitución para cambiarlo relativo a los periodos presidenciales, que sean ocho años y no más, y que futuras modificaciones no puedan alterar eso. Obviamente, no hay una constitución que no pueda ser modificable, todo es modificable en la vida, pero él va a establecer un mecanismo que sea más riguroso, menos flexible, o sea, que no sea tan flexible para la modificación y que requiera que se aboque a un proceso más profundo. Esto es lo que proponen estos momentos, y luego, lo de establecer la independencia del Ministerio Público, separando lo que sería el Ministerio de Justicia, con el abogado general del Estado, que ya no sería procurador, es decir, que no lo llamaría procurador general de la República. ¿Qué va a pasar en lo adelante? Pues, someterse a la mesa de discusión. A partir del 16 de agosto, todos los sectores, ya sea en el Congreso de la República, con vistas públicas, con opiniones, ¿qué va a pasar si los legisladores se circunscribirán a estas cuatro propuestas de modificación? ¿O si tomarán, como siempre se ha dicho, que la Asamblea es soberana, esa potestad de poder introducir nuevos cambios, o modificaciones también, a lo que presenta el Presidente de la República, a través de las dependencias correspondientes? Esas también son de las discusiones que van a surgir dentro de estos días, que están previo a la toma de posesión, y posterior a la toma de posesión que será en el Teatro Nacional. Señores, el tribunal no se ha reintegrado para escuchar el interrogatorio que están haciendo al mayor Raúl Girón, los abogados de la defensa, que como bien dije, ya él terminó de presentar su testimonio en el caso, y ahora está en la fase donde los abogados le están haciendo ese interrogatorio. El Ministerio Público rechazó hacerlo, los abogados del Estado también rechazaron interrogarlo a él, y lo están haciendo los abogados de los imputados. Manténganse en el canal de YouTube de Edith Febles, donde lo estamos transmitiendo en vivo, y mañana, en este espacio, entonces, le traeremos un nuevo resumen de lo que ha ocurrido en el día de hoy, en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Con esto nos despedimos, invitándoles a que una próxima entrega nos encontremos en La Cosa Como Es.